La Guacharaca Por respecto a la Guacharaca La Guacharaca de donde es origen Es indígena o es negra La Guacharaca es negra Es negra Porque todo el conjunto de negro Tiene que ser negro Pero ese es más origen De los negros Es que hasta uno mismo se tinta de para los negros Igualmente la Guacharaca En otras Guacharaca no se hace Y fíjese usted que eso Este son No le permiten Cuando uno esta Compitiendo ahí en una Una tarima esa No permiten que uno lleve Que arranca de Guacharaca Guacharaca de vallenato No quieren que lleve Tiene que ser de ese De lata Tiene que ser de lata Porque si no lleva eso no sirve No puede haber otra clase de Que de tambora Tambora esa grande Si no esto y esa Y esa toca cuando se va a echar Un pajarito Una vaina Pero nada más que es esto Y charrasca Y la gente que Se hace las tablas de la venga Este son es un son Que no tiene tantas mariqueras Ese es con la charrasca Y los que tocan las palmas Y es que canta Bueno No lleva otra composición así Como que le ponen una vaina buena Una guitarra Para que la música Esto es así pelado Para conservar la costumbre de los negros De los negros Estro Pero usted Ustedes por que cree que Este pueblo de Santa Lucía Es la cuna O sea Cultivan este Son de negros Por que? Aquí se asentaron los negros No porque aquí Aquí vinieron esos negros Y pelearon aquí cuando En ese tiempo Hay documentos que prueben Que hubo negros aquí Hubo negros Imaginen que yo me conocí Que el conjunto Ese monos maramillo Aquí había una familia Amiga De los mendoza viejos Pero esos eran Un negros Un bajo Imaginen Esos negros No vendrían de Palenque De San Basilio Los negros Fueron de África A ver Los negros Eran de África Pero Los que habían aquí Los que les estoy diciendo Negros y marrones Si Usted Usted conoció Indígenas por aquí Indio no No Nunca vio un niño Por aquí A su familia Usted dice ¿Qué? Mendoza Eran negros Negros Como los palenqueros Negros 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 Ustedes le toquen Las palmas Eso El mismo Usted Vamos Este es ese palo No Tome ese palo Que se quita el hombre Que se lo tenga Vamos Vamos Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Encanta lo que sea! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Esta rama del tamarindo va todo el tiempo, va un cantante haciendo un verso, el coro, todo el tiempo. ¿Hay algún momento en que el tambor hace alguna traba? No, no, no. O sea que todo el tiempo va haciendo verso. Verso y coro y palmas. Hasta terminar. Vamos a seguir con otro, jefe. Otro numerito. ¡Gracias! 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 Palito de mamá, palito de mamá, palito de mamá ¡Gracias! 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 Y Gulleringue... Sentado ¡Gulleringue... sentado! Y él... Y él, ¿Qué? Fuerte de una valilla y... Lo que es de... ese Gulleringue, nunca llegó eso ¿Se sabe que no llegó eso? Que lo oyeron en el otro así Música Que lo oyeron en el otro así Música 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 Música